Con los vecinos de la tola, en cambio, la tola baja están solicitando a ustedes, autoridades, que se arregle un hueco de este color enorme que ha generado en la calle Concepción realmente problemas. Y debajo del hoyo, ¿saben qué hay? Adivinen, ¿qué creen? 5, 4, 3, 2, usted ganó, agua. Y creen los vecinos, evidentemente, que puede afectar el resto de la vida, como es lógico, lo hemos hablado. Así que entidades del municipio, ponga ojo a esto y demos solución. Veamos. En la intersección de las calles Valparaíso y la Concepción, en la tola baja, en pleno centro de la capital, hay un hueco enorme. A decir de algunos vecinos, no se vio reflejado sino hace unos 3 o 4 días. Sin embargo, pareciera ser que el daño es grave. Lamentablemente, como le vuelvo a repetir, ha habido bastante descuido de parte de la administración municipal, y no solamente aquí en el barrio, sino prácticamente en todo Quito. Los moradores del sector han tenido que poner algún anuncio para que los conductores no caigan en el hoyo. Diga usted en la noche, los carros principalmente, las personas que no se den cuenta, bajen corriendo y no se fijen. ¿Qué solicita a las autoridades? Que por favor nos compongan. No podemos pasar tanto tiempo si es que se pasa, ¿no? Sin embargo, les preocupa que todos los días sea grande más. Debajo del hoyo, al parecer, hay una fuga de agua. Y es por eso que los vecinos están preocupados, pues no quieren que la afectación llegue a toda la calle. Me imagino que es de las válvulas del agua potable, pero no sale todavía bien. Ahí está el hueco, no sé si se va a hacer más grande, ya como cuento. Ellos solicitan una respuesta urgente. En Quito informó Andrea Orbe.